Esta conferencia comenzará a grabarse. Bastante relacionados y necesarios para la formación. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco de temas de gobierno corporativo, que es un tema medular y forma parte esencial de los modelos GRC, gobierno, riesgo y cumplimiento, que en muchas de las entidades financieras de los diferentes países a diferentes velocidades se han venido implementando. Entonces, vamos a hacer hoy una exposición que realmente no es de hablar de principios. Voy a hablar en una primera parte de algunos elementos básicos aplicados a lo que está pasando, pero después sí me interesa muchísimo entrar en elementos que están pasando hoy en las instituciones donde no podemos dejar de lado temas clave de gobierno corporativo para entender cómo gestionarlos. Entonces, vamos a avanzar con la presentación. De igual manera, en el chat que tienen ustedes ahí disponibles, pueden hacer cualquier consulta. Y si está, pues, dentro de la medida de lo posible, también las estaremos viendo durante la sesión. Vamos a ver, cuando uno habla de gobierno corporativo, básicamente lo relaciona al conjunto de principios y reglas con las cuales las organizaciones toman decisiones. Y cuando uno habla de las organizaciones, piensa en dos partes principales esenciales, al menos como punto de entrada. Estamos hablando de juntas directivas o consejos de administración, es decir, los principales tomadores de decisiones y la administración. Que en nuestros modelos de gestión de riesgos siempre lo identificamos con tres líneas de defensa. La primera línea de defensa, los que toman riesgos, la segunda línea de defensa, los que monitorean riesgos y la tercera línea de defensa, donde comúnmente se encuentran las áreas de auditorías internas. Recientemente hemos incorporado siempre para los análisis, una cuarta línea de defensa, como esos agentes externos que vienen a complementar la función de las otras tres líneas de defensa. Particularmente, ahí podemos hablar de auditorías externas, calificadoras de riesgo, proveedores de precios, por decir algunos. Entonces, es la forma en la cual se armoniza la toma de decisiones y se administran una serie de elementos importantes dentro de la organización. Y después también marcan la pauta de cómo nos vamos a relacionar, cómo vamos a tomar decisiones respecto a otros grupos de interés. Que en el enunciado de la filmina es lo que llamamos partes interesadas, pero también puede ser grupos de interés, que es lo que uno utiliza mucho para analizar riesgo reputacional. Entonces, está hablando, bueno, cómo vamos a hacer los procesos que tienen que ver con proveedores, cómo va a ser la comunicación con el regulador, cómo vamos a relacionarnos, inclusive hasta con la prensa. Bueno, pero algo importantísimo en gobierno corporativo y que tenemos que tener clarísimo como punto de partida es que es un tema más de principios y no tanto de reglas. ¿Por qué? Porque hay tres palabras clave que definen esta definición y son las que están en la filmina en azul. Y son el diseño, la implementación y la evaluación. En el diseño, cada organización tiene una manera particular de tener su propio diseño de gobierno corporativo. Y lo importante es que, dada la naturaleza, dado el volumen, dado el modelo de negocio, se puedan tener o diseñar la forma de hacer gobierno corporativo que se adapte mejor a la organización. Por ejemplo, que es muy común ver recientemente la regulación prudencial avanzado, de tal manera que ahora, cuando uno habla de cumplimiento, ¿verdad? De la parte de cumplimiento, comúnmente, dependiendo de la terminología que se utiliza en las regulaciones, la gente piensa en un oficial de cumplimiento, que es la persona encargada de la prevención de todo lo que tiene que ver con legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo. Pero la figura de cumplimiento de lo que llamamos compliance implica otras aristas de cumplimiento. Por ejemplo, cumplimiento normativo. La figura de cumplimiento normativo se ha puesto muy de moda en las diferentes regulaciones. Entonces, dependiendo del tamaño de la organización, cuando las organizaciones son muy grandes, en ocasiones, pues sí, recurren a tener un área completa de cumplimiento normativo con un director, con un equipo de analistas. Pero para organizaciones más pequeñas, con una persona, basta. Y si la organización es todavía más pequeña, basta con anexarle a un área independiente, que puede ser, por ejemplo, alguien del área de riesgos, esa función. De igual manera, es cuando uno habla de comités. Hay comités que generalmente son regulatorios. Comités de riesgo, comités de auditoría, esto para entidades reguladas, comité de cumplimiento, comité de nominaciones, comité de remuneraciones. Pero no necesariamente eso implica que las entidades tienen que hacer toda esa estructura. Por ejemplo, nominaciones y remuneraciones en muchas organizaciones son comités que se anexan, las funciones se anexan y es una manera también de simplificar. Sin embargo, siguen manteniendo el diseño y los buenos principios. Entonces, lo importante es que, si bien es cierto, en los marcos normativos, ya sea principalmente para entidades financieras, las regulaciones o las circulares que tienen las entidades para gestionarse, marcan una cierta pauta, está en cada organización cómo es que lo quiere estructurar. En la parte de implementación, quizás no haya mucho que decir, pero sí en la parte de evaluación. Y ahí sería bueno que nosotros, independientemente de la línea de defensa que tengamos en una organización, seamos auditores o estemos en otra línea de defensa, para preguntarse cuándo esa organización se ha evaluado el funcionamiento de su gobierno corporativo. No es tan sencillo de encontrarlo. Las experiencias más recientes que se han dado un poco es con todo lo que tiene que ver con los procesos de idoneidad y evaluaciones de desempeño, pero es un tema en el cual falta todavía madurez. Entonces, en el recuadro celeste tenemos ahí principalmente la OSD tiene unos principios de gobierno corporativo, que esos son bastante reconocidos. Cada país generalmente tiene sus normativas internas o tiene algunas ONGs que son más privadas, más asociaciones que tratan de dar normativa especialmente para entidades no financieras. Entonces, los que son entidades financieras, sean del sector de intermediación bancaria, de intermediación bursátil, sean seguros o sean pensiones, tienden a tener un marco normativo establecido. Ahora, cuando hablamos de algunos principios, y aquí no voy a decir todos, sin embargo, me parece que son quizás los que siempre saltan más en las sesiones de trabajo. Uno, pues, que está clarísimo, es el tema de la independencia. Cuando uno habla de independencia, habla de la independencia de la segunda línea de defensa, que ahí está cumplimiento, riesgos, cumplimiento normativo. Habla de la independencia de la tercera línea de defensa, donde está auditoría, donde esas áreas le responden a sus respectivos comités y esos comités le responden a las juntas directivas o consejos de administración. Independencia de los tomadores de riesgo. En cuanto a transparencia y rendición de cuentas, esos principios, pues, siempre son un poco abstractos. Sin embargo, vamos a ver, con el avanzar de la presentación, que hoy por hoy resalta muchísimo interés en medio de la coyuntura en la que estamos. Deber de cuidado es actuar con prudencia, deber de lealtad es actuar con prudencia. Y tal vez el que me llamaría más la atención acá de tener siempre en cuenta es el deber de cuidado. Y el mejor ejemplo para poderlo mostrar es como cuando cualquiera de ustedes va o quiere adquirir un vehículo, un carro. Entonces, ¿qué es lo que generalmente cada uno de nosotros hacemos? Nos metemos a internet, a los buscadores de internet, vamos y comparamos entre autos que sean de nuevos versus los que ya están usados. Comparamos kilometraje, comparamos las extras que tengan, si tiene el vehículo algún problema legal. Y una vez que tenemos unos dos o tres vehículos previamente escogidos, llamamos a los dueños, vamos y observamos los vehículos, los llevamos donde un mecánico para que los evalúen. Y posteriormente, finalmente decidimos si adquirimos uno o no. Es decir, hicimos un proceso de debida diligencia. ¿Por qué? Porque quisiéramos adquirir el mejor vehículo para nuestro uso, un vehículo que nos sea útil, que nos dure y que no tengamos problemas después. Pues bueno, cuando estamos ocupando cargos, sea en puestos clave o sea en órganos directivos, comités, juntas directivas, es exactamente lo mismo. Tenemos que tener un deber de cuidado de que las decisiones que se tomen dentro de esa organización, sean puestos de gerencia o sean puestos de comités, tienen que tener todas las debidas diligencias como si estuvieran tomándose decisiones propias. Entonces, ese es quizás el que me interesa explicar un poco, porque no es tan transparente como las demás con respecto a su terminología. Ventajas de temas del gobierno corporativo y a partir de aquí, sí, yo creo que se marca la presentación un punto de aparte, porque el gobierno corporativo ha venido evolucionando de manera de que, pues sí, es importante para gestionar conflictos de interés, para darle transparencia a la toma de decisiones, para evitar abusos de poder en una organización, para facilitar la transparencia. Pues sí, todo eso siempre ha sido histórico, históricamente en gobierno corporativo muy bien visto, pero hoy más que nunca toma una relevancia con la parte estratégica de la organización. Entonces, la primera función que tiene una junta directiva o un consejo de administración es aprobar y supervisar, monitorear su propio plan estratégico. Esa es la primera función de cumplimiento desde el punto de vista del gobierno corporativo que ahora podemos identificar en esas juntas directivas. Entonces, aprobar esa estrategia, que es lo que está en el recuadro naranja, eso sí, de acuerdo a dos perspectivas, que son las dos perspectivas que nos van a acompañar siempre, que es la perspectiva de negocio, es decir, la rentabilidad, pero también la perspectiva de riesgo. Ahí está la gran diferencia. Por eso es que ahora hablamos de supervisión basada en riesgo. Por eso es que cuando una junta directiva hace un proceso de planeación financiera, que no lo hace sola, la hace con su equipo gerencial posiblemente. Entonces, cuando hacen las metas y sacan los indicadores, tenemos los indicadores de rentabilidad de las inversiones, rentabilidad sobre el capital, deficiencia de gasto de diferentes proyectos, iniciativas. Eso está muy bien la proyección, pero paralelamente, debajo de esos indicadores de negocio, tenemos que tener los indicadores de riesgo. Y ahí es donde nos damos cuenta si lo que dice negocio hace sentido con los niveles de riesgo que estamos asumiendo. Y es la mejor manera, es la mejor manera de poder aproximar lo que llamamos apetito de riesgo, que es decir, cuánto riesgo queremos tomar. Eso facilita muchísimo tomar decisiones dentro de la organización, garantizar la transparencia, promover el seguimiento continuo, precisamente de ese plan estratégico basado en negocio y basado en riesgo, que nos da una mayor comunicación para tomar decisiones informadas pensando en el largo plazo de la organización. Y como nos permite dar un monitoreo constante, también nos permite darle una mejora continua. Entonces, vean que desde el punto de vista estratégico, el gobierno corporativo es medular. Entonces, cuando las organizaciones hacen un plan estratégico, no es una cuestión que salga en una o dos semanas. Son muchísimas reuniones las que hay entre los equipos de gerencia, los equipos de comités, los equipos de directores, de juntas directivas, de consejos de administración, para finalmente sacar un plan de negocios, que no son solo elementos cuantitativos. Habla de la integralidad de una organización. También hay elementos cualitativos, porque cuando hablamos de temas que tienen que ver con talento humano, como por ejemplo los planes de carrera de los colaboradores, las evaluaciones de desempeño que van a tener estos, los procesos de nominación. Estamos hablando también de temas que tienen que ver con gobierno corporativo, que son parte integral de la organización y que no necesariamente se traducen en un número. Entonces, vamos a avanzar aquí. Algunos temas que los voy a mencionar muy rápidos, pero yo creo que siempre son importantes porque en los diferentes países se avanza a diferentes velocidades. Por ejemplo, en el caso de lo que es intermediación financiera, lo que es la parte bancaria, la parte cooperativa, la parte de microfinanzas, donde hay regulación en estos campos, pues todo precede del marco internacional de Basilea, todo lo que es el Basilea 1, 2 y 3, pero bien sabemos que cada uno de nuestros países ha venido avanzando en diferentes velocidades y en diferentes tiempos. Por ejemplo, Basilea 3, que nace en el año 2008, cuyo principio principal fue temas de liquidez. En Costa Rica, por ejemplo, recuerdo que la normativa salió en el 2000, más o menos en el 2013, me parece que en Nicaragua creo que fue en el 2015, en Honduras en el 2017. Es decir, los países han ido tomando a diferentes velocidades normativas. Cuando uno habla de riesgo operativo, que eso viene desde el 2004 en Basilea, ningún país, al menos de nuestra región, ha avanzado del modelo básico, por ejemplo, el riesgo operativo, que es basado en un porcentaje para poder tener cuánto se requiere de capital. Algunos temas que los voy a mencionar muy rápido, que se han ido avanzando en diferentes velocidades, cada vez es más común hacer estrategias basadas en riesgo. Por eso es que cuando uno analiza un plan estratégico, lo primero que trata de identificar es, bueno, el plan estratégico tiene un análisis de riesgo previo, y cuando le damos seguimiento, tiene o no esas dos perspectivas. Todo lo que tiene que ver con procesos de nominaciones o de oneidad, eso es muy importante para poder marcar una pauta ordenada de quiénes son los que podrían llegar a tomar decisiones. En algunas organizaciones que son de capital privado, eso es un poco más complicado, porque son dos o tres dueños que simplemente nominan a veces a gente de su confianza. Cada vez hay un mayor interés en la gestión de riesgos, en sistemas de información completos. Cada vez las organizaciones tienen menor tolerancia o menor aceptación a tener incumplimientos normativos, sea con el regulador, sea con auditorías internas, con auditorías externas. Todo esto ha provocado mejora en los procesos de toma de decisiones y un mayor seguimiento al papel y al rol que tienen las auditorías tanto internas como externas. Últimamente también hemos venido viendo una actitud cada vez más preventiva y este punto ocho se puso de moda en los últimos tres, cuatro meses con el tema de la pandemia, que es lo que tiene que ver con los planes de continuidad y de negocio, ¿verdad? Porque de pronto muchos de esos documentos ya estaban. Cuando uno habla, por ejemplo, de planes de contingencia, en muchas organizaciones, principalmente las financieras, ya tenían un plan contingencia-liquidez, donde un plan contingencia-liquidez sabemos que tiene un equipo de gestión de crisis, que tiene estrategias de financiamiento, indicadores de alerta temprana, pero muchas veces ni siquiera hacíamos los simulacros y de pronto nos vamos con una realidad donde nos dicen que una gran parte de las carteras no nos iban a poder pagar sus cuotas de los créditos y las tesorerías podían entrar en algún problema. Entonces, lo importante de esto es echar a andar estos planes y yo creo que si hay los que no los han puesto a prueba, pues hoy más que nunca les ha tocado. Y aquí, en este punto nueve, sí voy a enfatizar muchísimo porque me parece una situación delicada de cómo se puede estar manejando en las organizaciones hoy, que es el manejo de excepciones y desviaciones. Y, finalmente, la búsqueda de la mejora continua y la autoevaluación. Vamos a ver, quisiera enfatizar en el punto nueve. Quisiera enfatizar en el punto nueve porque cuando estamos acostumbrados, por ejemplo, a ir a revisar el monitoreo que se le da a indicadores, entonces estamos acostumbrados, yo no sé si a ustedes les ha pasado a los famosos tableros de riesgo, ¿verdad? Que tienen los colores del semáforo, el verde, amarillo y rojo. Entonces, si están verde, decimos que está de acuerdo al apetito, todo está muy bien. Si están amarillo, decimos que hay una ligera desviación, pero se tolera. Y si están rojo, ya decimos que desbordó completamente el límite. Entonces, cuando hicimos la plana, esos indicadores, que es la perspectiva de riesgo, siguiendo lo que acabo de decir hace un par de filminas, debe haber salido también, debe estar ligado a el plan estratégico. Y en nuestro marco de gobierno corporativo, generalmente dijimos que si el indicador se ponía en amarillo o se ponía en rojo, se tomaban o planes de acción o había que activar contingencias. Eso es lo que tenemos escrito posiblemente hasta hace tres meses. Entonces, resulta que llega el tema de la pandemia, todas las cadenas de valor se vienen para los suelos, todos los riesgos se empiezan a activar. Entonces, es muy posible que esos tableros que estamos acostumbrados a ver en verde, hoy por hoy estén la gran mayoría en amarillo o en rojo. Entonces, entramos en un conflicto. Y principalmente las entidades, incluso las que son reguladas, entran en un conflicto. ¿Por qué? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Teníamos escrito antes que si se ponían en amarillo o en rojo, había que tomar acciones. ¿Sí? Y ahora resulta que todo está en amarillo y está en rojo. La pregunta es, ¿tomamos acciones? Hay varios caminos que he visto recientemente. Algunas entidades toman acciones. Otras cambian límites para que todo vuelva a estar en verde. U otras hacen uso, y es lo que yo quisiera, tal vez aquí explicar un poco, del manejo de las excepciones. ¿Por qué? Vamos a ver, no perdamos de vista que cuando dijimos que si se ponían amarillo o en rojo, tomábamos acciones, lo hicimos pensando en ese ejercicio de planeación financiera que duramos no sé cuántas semanas haciéndolo, y eso era bajo condiciones normales de mercado. Es decir, tomábamos acciones bajo un escenario de condiciones normales. Hoy por hoy, esa no es la realidad. Hoy por hoy, todos los riesgos están activados. Entonces, tomar decisiones hoy, a pesar de que lo habíamos dicho hace tres o cuatro meses, más bien puede ser contraproducente para la organización. Pero hoy, más que nunca, es importante que eso quede de esa manera, razonado de esa forma en las actas y en la toma de decisiones que se están tomando en las organizaciones. Porque el día de mañana viene un regulador, y dependiendo del analista que le va a tocar a la organización, pues se puede entrar en un entredicho de por qué no se tomaron ciertas decisiones. ¿Por qué puede ser no óptimo tomar decisiones? Supongan ustedes que ustedes manejan cierto portafolio de inversiones. Hoy por hoy, las inversiones, los precios de las inversiones, más que nunca, se están moviendo. Los indicadores de valor en riesgo, de riesgo de precios, están poniéndose todos en rojo. Tienen muchas pérdidas de capital, y tal vez la salida sea, tenemos miedo, vendamos ya. Pero eso implicaría materializar pérdidas. Quizás lo mejor sea esperarse. La segunda opción, cambiar de límites. Entonces, en medio de condiciones de tanta incertidumbre, no es recomendable, porque tampoco estamos, no sabemos todavía cuáles van a ser esos nuevos niveles de normalidad, si es que existe esa palabra, para los cuales la entidad se gestionaría. Pero, juntas directivas, o consejos de administración, que esos sí son principios de gobierno corporativo, tienen que tener aprobados, hoy por hoy, mecanismos bajo los cuales son excepciones en la organización. Y ojo ahí, porque no todo puede ser una excepción tampoco. Entonces, desde el punto de vista de auditoría, independientemente de las decisiones que esté tomando la organización, lo importante es que se esté apegando a ese principio de manejo de excepciones que ya de por sí tenían aprobados. Porque también, como les decía, no todo se puede convertir en una excepción. ¿Qué, en qué, vean que me he enfocado mucho en temas de estrategia? ¿En qué cambió esto? Bueno, que se viene el tema del COVID, entonces, básicamente, hemos tenido un estire y encoge entre cada una de estas dos imágenes, ¿verdad? Por un lado, un confinamiento, y por otro lado, los diferentes procesos de apertura. ¿En qué nos cambia esto, la nueva realidad? Bueno, de momento, la gente, al principio, creyó que iban a ser tres, cuatro semanas. Pero, por ahí de mayo, yo me encontré este estudio, un estudio del Fondo Monetario Internacional, donde explicaban, bueno, la línea amarilla es a dónde iba a quedar la economía, que pronosticaba cerca de un menos 3% que iba a decrecer en el mundo. Entonces, basado en eso, la mayoría de los ejecutivos comenzaron a reajustar sus proyecciones. Pero resulta que nos decían que si había un retraso en la contención, que es la línea celeste, de aquí a final de año, iba a haber un decrecimiento adicional del 3%, y si habían brotes adicionales, esa línea celeste podía pasar a ser la roja. Es decir, desde un menos 3 hasta otro menos 3, estamos hablando de menos 6, e inclusive un 5% adicional. Entonces, estamos hablando de que por eso pudieran llegar a cifras del 8 o 9% de crecimiento en el mundo. Entonces, ya ahí la planeación y las decisiones que vamos a tener que tomar tienen que ser muy rápidas, pero muy informadas. ¿Qué pasa con todo ese planeamiento estratégico que traíamos? Entonces, esto, sí o sí, es información que tenemos que tener en cuenta para la toma de decisiones hoy. Los países generalmente, pues, a esto los topó con diferentes grados de libertad, llamaría uno. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, es un país que tiene niveles de manejo de sus finanzas públicas bastante sanos. Entonces, tiene todavía muchísimo más grados de libertad para, por ejemplo, estimular gasto público si es necesario para el tema de enfrentar la pandemia y mitigar estos efectos. En el caso de Costa Rica, pues, su principal problema es el déficit fiscal con niveles de déficit fiscal totalmente desbordados. Entonces, los grados de libertad que tiene son mucho menores. Pero entonces, devolvámoslo a la realidad de cada una de las empresas. Y aquí es donde vienen los principales tips que quisiera desarrollar hoy sobre temas clave que se están dando de gobierno corporativo en tiempos de crisis. Voy a mencionarlos muy rápido y después voy a profundizar un poco en cada uno de ellos. Una tiene que ver con activar dos tipos de equipos. que es un equipo de respuesta, que es el primero que es activo desde que esto comenzó, pero tiene que haber un equipo estratégico o un equipo de habilidades ágiles, que ya lo vamos a explicar, que le siga dando marcha a la organización. La segunda tiene que ver con mantener sólidos procesos de toma de decisiones. Hay un dicho que dice que después de la batalla todos somos generales, ¿cierto? Entonces, el problema no es podemos estar tomando decisiones hoy en las organizaciones que en 12 o 18 meses confirmemos que nos equivocamos. Eso puede pasar, especialmente en un entorno tan cambiante. Eso sí, que los supuestos con los cuales tomamos las decisiones hoy estén basados en el modelo de gestión de la organización de hoy y en la información de hoy. Eso es lo que también desde el punto de vista de auditoría nos interesaría validar. La tercera tiene que ver con continuar promoviendo el beneficio de la empresa en el largo plazo. La voy a analizar más adelante. La cuarta es fundamental, el monitoreo constante y fundamentado porque los números están cambiando cada vez más. En abril se dijo que el mundo iba a crecer un menos 3. En junio ya no se dijo que no iba a ser menos 3, que iba a ser menos 5. La quinta que viene acá tiene que ver con cómo se maneja el tema de la gestión del riesgo reputacional en la organización. La siete, con mantener la eficacia, dice del consejo de administración, pero en realidad es de toda la organización y ahí se me surge a mí una pregunta. Por ejemplo, estábamos acostumbrados generalmente a tener comités o juntas directivas mayoritariamente presenciales. Entonces, la pregunta que cuando ustedes llegan a hacer un proceso, por ejemplo, auditoría y ven cómo funcionan los comités y revisan las actas, lo primero que uno pide es el reglamento para ver si el funcionamiento de lo que el acta refleja va acorde a las reglas de juego que la entidad diseñó para ese comité, por ejemplo, para un comité de riesgo, para un comité de auditoría. Una pregunta interesante es si ese funcionamiento para esa toma de decisiones de esos órganos está ya adaptada a la virtualidad. Es decir, por ejemplo, yo formo parte de un comité de riesgo que de hecho tengo que presidirlo donde una de las indicaciones y modificaciones que se nos dijo, ¿verdad?, que vaya a tener era a la hora de votar, a la hora de votar debo de encender la cámara y tengo que decir, Pedro Aguilar, de acuerdo, ¿verdad? Son las reglas de juego de la organización y eso tiene que estar formalizado en los documentos necesarios o pertinentes de la organización porque es la forma de validar la toma de decisiones. Todo eso lo vamos a profundizar en las siguientes filminas. Y la última, pues por supuesto que es más que necesaria el tema de informarse constantemente, que suena muy obvia. El tema es que a veces hay que entender bien en medio de tanta información, a veces la información que tenemos no necesariamente es la más certera. Vamos con la primera que tiene que ver con activar equipos de gestión. Esta imagen la tomé de un estudio que me gustó muchísimo, un estudio de la firma EY, porque ejemplifica mejor que nadie la diferencia entre esos dos equipos. vean que en el punto uno estamos hablando de ese equipo que es el equipo más de respuesta, el equipo que va más relacionado a lo que tiene que ver con la continuidad del negocio o con, por ejemplo, un equipo de contingencia de liquidez. Es decir, es el equipo que está ahí tratando de que la organización se sostenga. De hecho, cuando este tema de la pandemia estalla, la principal preocupación, por ejemplo, de entidades financieras era la liquidez, de entidades no financieras principalmente era su operativa, sus cadenas de valor. Entonces, ¿cómo solucionamos esos problemas de manera inmediata? ¿Pero qué pasa? Pasamos al escenario dos donde ya comenzamos a sobrepasar la crisis y la organización tiene que continuar. Entonces, ahí ya llegamos a una fase tres donde tiene que existir un equipo, ahí en esta filmina le llaman equipo de estrategias ágiles, puede ser un equipo estratégico, el equipo que siempre está redimensionando, el equipo de innovación, donde estén los creativos, porque la organización posiblemente tenga que reinventarse. Por ejemplo, supongan ustedes en entidades financieras los equipos de colocación de crédito, en este momento quizás la demanda de crédito simplemente no exista. Entonces, ¿qué hacemos con esos colaboradores? Pues bueno, en la fase uno cuando se tomaron muchas de esas iniciativas parte fue y en muchos países se ha dado el tema de darle moratoria o abstener el pago de algunos meses de las cuotas de crédito de las personas y de las empresas. Pues bueno, algunas entidades dieron prórrogas de tres meses, de seis meses, pero entonces deberíamos de estarle dando un seguimiento muy importante a esos clientes para ver qué va a pasar en tres meses y en seis meses cuando sí o sí nos tengamos que enfrentar a la verdadera realidad. Entonces, ahí podemos redimensionar parte de las funciones que se están dando dentro de los equipos. Entonces, desde el punto de vista de organización para la toma de decisiones dentro de la organización, creo que es importante más que nunca diferenciar estos dos tipos de equipos que hay y especialmente que no necesariamente los que son aptos para dar respuesta son aptos para poder reinventar o darle continuidad desde el punto de vista estratégico al negocio. Esta es muy importante sobre todo para una frase que como cuando uno dice bueno, debemos de cubrirnos las espaldas, ¿verdad? El que estemos en medio de esta coyuntura no quita que tengamos que identificar comités, los comités y eso lo generalmente está muy claro que toman o lideran procesos de toma de decisiones. ¿Qué es el tema de la coyuntura en la que estamos hoy? Hoy la rapidez impulsa tomar decisiones, pero sí o sí tiene que quedar claro quién es el responsable de la decisión y sobre todo quién es el responsable de darle continuidad y seguimiento a esa toma de decisiones que se están dando y sobre todo supervisar que las medidas hayan sido tomadas de acuerdo a las circunstancias y que se contó con información oportuna para la toma de decisiones. Entonces vean que el tema es complicado porque hoy por hoy estar gerenciando una organización sea financiera o financiera no debe ser nada sencillo con la cantidad de decisiones importantes que hay que tomar algunas tomadoras de riesgos otras lamentablemente que tienen que ver con despidos o cosas de este tipo pero las decisiones que sean como les dije anteriormente podrían ustedes estar equivocados o a los que van ustedes a auditar estar equivocados lo importante es que esas organizaciones ojalá estén manteniendo claros esos procesos de cómo están tomando las decisiones hoy y aquí esta sí la quisiera profundizar un poco más en que el hecho de que estemos apresurados y con necesidad de tomar decisiones rápidas no quita que debe continuar el debate interno para posteriormente poder demostrar que las decisiones que se tomaron fueron de acuerdo a los principios de la organización de acuerdo a las necesidades regulatorias si es que existían y que no fueron decisiones decisiones triviales eso les va a permitir también gestionar muchísimo mejor temas relacionados a los conflictos de interés por eso es muy importante en este caso temas de seguimiento y el tema que les mencionaba anteriormente cómo estamos manejando una desviación vean que uno entiende por desviación por ejemplo imaginen ustedes cuando uno habla en el sistema financiero de la solvencia ustedes recuerdan que en en Basilea 3 se habla de que la solvencia que tiene que tener una entidad financiera es el 8% de su capital cada país tiene niveles pues discrecionales por ejemplo en el caso de Panamá Panamá mantiene el mismo de Basilea en la mayoría de países adoptan un 10% verdad es decir un poco más conservador que Basilea incluso me parece que creo que El Salvador tiene un nivel de solvencia requerido mayor pero entonces el mínimo regulatorio es un 10 en qué nivel quiere estar la organización en un 13 en un 14 bueno digamos que un 14 y si estamos en un 13 quiere decir que está menor a lo que queríamos hay una desviación eso es tenemos que darle cierto tratamiento entonces cuando hay una desviación viene un plan de acción pero también podríamos hacer una excepción que una excepción es creo que no vamos a hacer nada porque aunque quisiéramos hacer algo las coyunturas no nos lo permiten eso es una decisión súper delicada estamos hablando sobre el capital capaz de soportar una serie de riesgos que está menor al que queríamos y estamos diciendo que no vamos a hacer nada y tal vez sea lógico hoy no hacer nada el tema es cómo lo documentamos cómo lo documentamos no sólo para la toma de decisiones propias sino también para eventualmente enfrentarnos a un regulador el 3 tiene que ver con cómo enfrentamos o cómo manejamos el tema de las decisiones de largo plazo aquí es muy importante porque una de las principales funciones del gobierno corporativo como lo mencioné es lo que tiene que ver con la aprobación de un plan estratégico y lo que ahora en los últimos años se ha llamado la declaratoria de apetito de riesgo que básicamente es donde cada objetivo estratégico está asociado a un indicador clave de negocio y un indicador clave de riesgo y a eso es lo que a través del comité de riesgo se le da seguimiento y se le da seguimiento también en la junta directiva consejo de administración entonces ojo la número dos decía tomar decisiones informadas de acuerdo a la coyuntura pero sin olvidar los principios o los objetivos de la empresa entonces sí o sí tenemos que visualizar a la empresa en el largo plazo ¿para qué? para evitar decisiones que aunque pudieran estar muy bien intencionadas pueden complicar la organización en el corto plazo y aquí por ejemplo yo he tenido algún tipo de experiencias por ejemplo en Costa Rica es muy fuerte el sector cooperativo el sector de las cooperativas y no en todos los países las cooperativas forman parte del sector regulado aquí sí aquí tienen exactamente la misma regulación que tiene un banco privado o un banco estatal pero ¿qué es lo que pasa? las cooperativas también tienen un tema de su filosofía cooperativa el ADN cooperativo inclusive tienen por ley un comité de educación un comité de vigilancia que es tiene algunas funciones similares a la parte de auditoría pero entonces cuando sucede el tema de la crisis todos los asociados que no se llaman clientes se llaman asociados de la cooperativa lo primero que se les viene a la mente es bueno entonces ahora la cooperativa no nos va a cobrar intereses durante los próximos 6, 7, 8 meses por el tema de la pandemia porque así es la filosofía cooperativa entonces ahí tiene que haber un equilibrio muy condensado para la toma de decisiones porque claramente el primero que protestó ante una idea de esas fue el financiero el tesorero de la organización porque evidentemente puede desestabilizar muy fácil a la organización y aquí es muy importante el rol también que ve institutos como como los ya sea el instituto de cada uno de los diferentes países o las organizaciones también puedan tener una posición de bloque en común porque en este momento también los políticos están tomando decisiones donde a veces no necesariamente toman en cuenta estos efectos la 4 tiene que ver con monitoreo constante y fundamentado esta es importantísima y por eso les decía que como estamos como estamos formalizando el tema de la toma de decisiones antes estábamos acostumbrados y cuando llegábamos a auditar entonces pedíamos las actas que generalmente comités o juntas directivas que se reúnen mes a mes quizás eso no sea posible hoy quizás ahora las reuniones haya que pedir si ustedes quieren revisar una sesión pues piden el acta pero también puedan pedir un video o a veces hay decisiones que se están tomando inclusive por un chat de whatsapp porque no tenemos tiempo de esperarnos una semana a reunirnos porque las condiciones están cambiando muy rápido especialmente cuando tiene que ver con recomposición de pasivos cuando tiene que ver con inversiones importantes cuando tiene que ver con decisiones de tercerización con decisiones que tienen que ver con el personal entonces más que nunca hay que tomar en cuenta esta información supongan que diferente podría ser el pronóstico de alguien que toma los números de abril respecto a los números de julio de lo que ha pasado con todos los efectos que ha dejado la pandemia posiblemente si la organización el gerente general de la organización está en su mente con que la realidad es la que tenía en abril quizás esté hoy dispuesto a tomar mucho más riesgos así se informa de lo que está pasando a julio ok y especialmente con todos los efectos que esto ha venido teniendo en la economía el quinto tiene que ver con temas de reputación organizacional y aquí hace poco leí un estudio que me llamó muchísimo la atención era un estudio del INCAE donde explicaban cómo y eso yo creo que todos en redes sociales de alguna forma lo hemos compartido la gente que pone imágenes de el que te llamó en la crisis y es tu amigo y los que no se olvidaron en la crisis de cómo estabas esos son tus verdaderos amigos igual con las empresas entonces me llamaba la atención porque decía que a pesar de que esto hablábamos ahora antes de empezar con Don Donald de que esto va a durar ¿verdad? yo creo que esto va a durar varios meses nos falta bastante rato todavía llegará un momento donde comenzará a diluirse el efecto pandemia y esto pasará sin embargo cuando esto pase yo creo que y nos asentuemos en esa nueva normalidad tanto las personas como las empresas serán muy juzgadas por su manejo en estos tiempos en este momento de crisis en este momento donde se ha pegado mucho a temas de solidaridad y demás pero entonces ahí viene el equilibrio entonces y cuando yo hablo de equilibrio sí o sí hay que entender cómo la organización y volvamos otra vez a las funciones principales de una junta directiva está tomando decisiones porque no puede perder de vista la visión de largo plazo de la organización a dónde quiere llegar su misión su visión sus objetivos y para eso tiene que tomar decisiones de negocio inteligentes pero también tiene que manejar su reputación entonces ahí nos vamos a una pregunta todavía más clave desde el punto de vista y ahí ligamos gobierno corporativo con riesgos porque la primera pregunta que uno llega cuando uno llega a hacer una auditoría de riesgos es bueno ¿cuáles son los riesgos relevantes de la organización? cuénteme yo no se los voy a decir yo puedo tener una idea pero usted me lo tiene que decir cuáles son sus riesgos importantes y cuando uno habla por ejemplo del riesgo de legitimación de capitales uno pregunta en un consejo de administración o en una junta directiva el riesgo de legitimación de capitales es importante para ustedes es relevante y todos levantan la mano y dicen que sí cuando uno dice el riesgo operativo como el 70 75% dice que sí cuando uno dice riesgo legal quizá porque omiten algunas cosas la mitad dice que sí si yo les digo riesgo de fraude un 30% dice que sí es mucho menor pero si les digo riesgo reputacional todo el mundo también levanta la mano ¿verdad? ¿por qué? porque nadie quiere tener problemas con la marca de su empresa nadie quiere que su empresa tenga algún problema en alguna noticia en un periódico que se hable mal en redes sociales y este es un momento donde si no armonizamos en la organización si decimos el riesgo reputacional es importante entonces ahí las entidades hoy tienen un dilema ¿cómo compensamos el equilibrio financiero si lo queremos llamar también con el equilibrio cualitativo con el equilibrio que no me lo dicen los números tienen que tener un proceso de armonía por eso es muy importante que en ese equilibrio financiero esté para mí lo que yo les hablé del equipo de gestión de crisis más de contingencia ¿verdad? y en ese equipo que tiene que armonizar a la organización es el equipo que tiene que reinventar a la organización entonces vean como a nivel de gobierno corporativo recomponemos la estructura y eso también nos permite recomponer la gestión bien esta es bien interesante porque la eficacia de los órganos de gobierno no las podemos perder de vista cuando uno llega a proponer evaluación metodologías para evaluar gobierno corporativo para evaluar una junta directiva para evaluar un comité esquemas para valorar el funcionamiento de la alta gerencia de la comunicación entre líneas de defensa tiende a haber temas no solo de las funciones que son regulatorias sino también del marco interno de la organización uno las incluye ahora está muy de moda incluir por ejemplo hasta temas de habilidades blandas ¿verdad? si en un comité somos capaces de aceptar que otros piensan diferente que otros toman decisiones diferentes a nosotros pero entonces ¿qué pasa? no nos olvidemos que los foros esos foros que nosotros vamos a ir a revisar de cómo están tomando las decisiones las decisiones no pueden perder la eficiencia si es que la tenían que tenían antes entonces ¿cuál es un tiempo promedio que dura una sesión de junta directiva? cuando a uno le dicen que una junta directiva es a las 9 de la mañana y son las 3 de la tarde y no hemos y que duraba 2 horas que era de 9 a 11 y son las 3 de la tarde y no hemos salido esa institución tiene un serio problema de eficiencia o no se están administrando bien los tiempos de agenda o el presidente del comité no está ejerciendo bien su rol ¿sí? o como cuando un tema que es medular en este momento ojo que he dicho que hay que tomar decisiones complicadas rápidas e informadas ¿y qué pasa si me pasan información a las 11 de la noche para el comité a las 8 de la mañana y yo tengo que tomar tengo que votar ahí tengo que tomar una decisión entonces esa eficiencia tenemos que continuarla promoviendo es decir esto no implica un relajamiento en las sanas prácticas que ya traíamos o que deberían hacerse por supuesto que esto no quita lo que mencioné anteriormente que es un tema de flexibilidad entre la organización porque claramente habrán temas que hay que resolver de hoy para mañana o de hoy en la mañana para hoy en la tarde por supuesto que sí pero eso debería ser la excepción no debería ser lo más común y finalmente el tema del asesoramiento oportuno yo creo que es muy importante a mí me ha gustado mucho como han avanzado las regulaciones ligando los tres principios ligando los principios de gobernanza los principios de gestión de riesgos y los principios de cumplimiento porque es una manera de armonizar a la línea de defensa recuerden que una junta directiva un consejo de administración independientemente del nombre que tengan hoy más que nunca debe ser una máquina para toma de decisiones por eso es que tienen que ser comités expeditos rápidos rápidos ágiles y para que eso pase los comités que están que le responden a esa junta directiva tienen que tener procesos de análisis donde ya llegan los temas del área de negocio con los temas del área de riesgo muy condensados sí entonces la participación es muy importante ojalá que las tres líneas de defensa puedan estar siendo partícipes y conocedores de a dónde va la organización para que desde su perspectiva nos dé hacia lo que la organización se puede estar enfrentando y ahí depende mucho del nivel de madurez de cada institución por ejemplo a mí me parecería espectacular que en una discusión estratégica o en una decisión importante que puede implicar un nivel de exposición importante la decisión no pase solo por la primera línea de defensa no solo pase por el área de negocio ojalá esté ahí el encargado del área de riesgo que es el que entiende supuestamente los riesgos relevantes y que los puede medir no para que me detenga el negocio pero tal vez si me puede prever de algo o me puede ayudar a optimizar mi decisión y si tenemos también equipos de auditores que están que entienden los modelos de negocio que mejor tener la perspectiva de una tercera línea de defensa hay organizaciones que son un poco más celosas en el tema y cuando toman decisiones de negocio estratégica son solo las primeras líneas de defensa y al final es informativo lo que le llega a riesgo o lo que le llega a las auditorías bueno son modelos de gestión pero ojalá podamos avanzar hoy más que nunca para tener esa visión integral cada quien desde su línea de defensa puede dar puntos de alerta o puntos de cómo tomar mejores decisiones y eso no quiere decir que ni riesgos ni la auditoría están perdiendo independencia todo proceso de toma de decisiones y las fases que realmente las palabras clave que pongo ahí y ahí donde les decía la sinergia entre la gobernanza el riesgo y el cumplimiento parte de fases de gestión de riesgo ¿cierto? cuando uno habla de las fases de gestión de riesgo entonces la gente siempre comienza y dice bueno identificación de riesgos entonces si ustedes están en riesgo operativo van y ven el mapeo de procesos y cómo las áreas levantaron los procesos pero uno antes de meterse a hacer un proceso de identificación de riesgos y eso va de acuerdo a inclusive a la ISO 31000 lo primero que hace es un análisis de contexto interno y externo es decir y hoy más que nunca vean qué importante es eso hoy más que nunca hay que ver qué está pasando en el mundo ayer veía un programa donde decían que la Florida se está convirtiendo en el epicentro del contagio del coronavirus ¿verdad? entonces en Estados Unidos que es nuestro principal socio comercial a nivel regional está metido en un problema y está en año electoral y después pues sí las fases tradicionales de gestión de riesgos el tema de identificación no sólo de riesgos sino también de oportunidades recuerden que cuando uno habla desde el punto de vista de riesgos no es sólo lo malo que me puede pasar sino también cómo aprovecho oportunidades las mediciones de impacto las gestiones de control los planes de acción y contingencias y la información y toma de decisiones otro punto importante desde el punto de vista de gobierno corporativo es que recordemos que todo el seguimiento de pendientes que se venían dando y ahí tenemos que tener la apertura para poderlo para poder entender qué viene haciendo la organización con esto ¿por qué? tal vez habían pendientes o hallazgos u observaciones de las auditorías internas y externas ¿cierto? y eso tenía plazos para cumplirse pero creo que este es un momento para entender y ojo que también lo mencioné que era uno de los temas en que se venía avanzando bastante cómo la organización viene tratando los temas de requerimientos de las líneas de defensa de los pendientes que no les gusta el incumplimiento normativo pero quizás hoy las organizaciones la capacidad que tengan para atender esos pendientes no sea la misma que tenían hace 4 o 5 meses y quizás haya que reacomodar esos plazos entonces ese es otro tema importante que hoy deberíamos como desde el punto de vista de auditoría de tener un entendimiento muy claro muy directo ojalá muy a conciencia con los que tienen que tener esas mejoras en la organización porque quizás las prioridades hoy en medio de la coyuntura en la que estamos pues pueda pueda ser otra pues bien esto era un poco lo que quería por el día de hoy por el día de hoy compartirles voy a cerrar con algunos otros temas que es muy rápidos para dar un espacio a que también pues puedan evacuar alguna consulta algún comentario que quisieran que quisieran compartir o experiencia que ya han estado viendo porque estoy seguro que en el foro hay personas que hoy por hoy están tomando decisiones hay otras que están monitoreando las cosas hay otras que están auditándolo entonces yo creo que la perspectiva y depende mucho también del giro de negocio del sector en el cual en el cual están otros temas otros temas que siempre son son importantes pues todo lo que tiene que ver con definición de riesgos relevantes es una palabra clave en la cual cuando uno llega a una junta directiva debería decir los riesgos relevantes todos los que los directores deberían tener los mismos riesgos relevantes que son los riesgos relevantes que con los cuales se gestiona la organización que son la guía fundamental para gestionar y tratar de vincular cada una de las iniciativas estratégicas que existan y después otra de estas que quisiera que quisiera capturar de las que están acá es la interacción entre comités hoy más que nunca es muy importante que los comités estén entendiendo primero para que no estén duplicando porque no tienen mucho tiempo segundo para que los procesos de decisiones sean muy ágiles a veces cuando uno llega a un comité y me ha pasado recientemente hay que dar respuestas de estímulo el equipo de respuesta de contingencia tiene ya estrategias claras las lleva a un comité de riesgo y es hasta el comité el primer momento donde el área de riesgos vio el tema pues temas así no se pueden resolver porque al comité tienen que llegar ya las posiciones consensuadas entre los tomadores de riesgo y los que están monitoreando y ojalá también de los que lo controlan ¿para qué? para que el proceso de armonía de toma de decisiones sea más claro de cara a la junta directiva no olvidemos también que estamos en un momento donde posiblemente las estructuras se están redefiniendo entonces ahí la gran pregunta es ¿cómo hacemos para poner de acuerdo a la estrategia que es de largo plazo que traíamos basado en ese planeamiento de hace muchos meses en medio de un momento donde muchos sectores en los que estamos están en cero o sea ¿cómo lo ponemos de acuerdo? entonces ahí la principal recomendación es de todos los indicadores claves sean los KPIs sean indicadores de riesgo sean indicadores de negocio que tenemos hay tres realidades para indicadores hoy en esta transición hay indicadores que nunca vamos a sacrificar que son los indicadores digámoslo de alguna manera más críticos de la organización ¿sí? hay indicadores que tenemos o tendremos que sacrificar y eso es importante entenderlo para preparar a la organización en lo necesario se me viene a mí a la mente entidades por ejemplo que van a tener pérdidas por créditos por clientes que no les van a pagar aunque les hayan dado prórroga llegará un momento donde las prórrogas se vencen y eso hay que reflejarlo en estimaciones ¿sí? y hay indicadores que hay que redimensionar que hay que redimensionar por ejemplo las estructuras de cobranza de una entidad financiera esos indicadores posiblemente ya no tengan sentido entonces esa es una manera también de ir reacomodando lo que queríamos de largo plazo con la coyuntura en la cual tenemos sin perder mucho ojo sin perder esa esencia que desde el punto de vista de toma de decisiones tiene que seguir siendo transparente tiene que seguir siendo crítica y tiene que seguir siendo de acuerdo a lo que ya la organización tenía establecido pues bien de mi parte ya con esto concluyo la presentación ahí pues igual la presentación ya yo se las pasé a los compañeros de los institutos para que se las puedan hacer llegar ahí tienen mi correo en el cual pues y mi número ese es el número de whatsapp también por cualquier consulta que quisieran pues tener sea o en este momento o en adelante estoy para servirles don Donald muchas gracias Pedro tenemos preguntas por el chat Wanda nos dice buenos días don Pedro que opina de incluir los planes de continuidad de negocios en el análisis del plan estratégico por el gobierno corporativo si ahí generalmente depende de la regulación pero una de las funciones que viene delegada en la junta directiva o consejo de administración es aprobar es aprobar el plan de los planes de contingencia y los planes de continuidad es decir eso es una de las funciones principales de una junta de una junta directiva entonces efectivamente efectivamente a la hora de hacer el plan de negocio deberían de entenderse cuáles son las principales actividades críticas de ese planeamiento financiero que deberían de estar ligadas a los planes de continuidad que estamos que estamos aprobando y eso forma parte igual de la estructura de gobierno corporativo porque tiene ese plan de continuidad de negocio o de contingencia de igual manera tiene todo un diseño que se actualiza que hay que ponerlo a prueba ¿verdad? hay que hacer simulacros hay que analizar resultados los resultados tienen que ir otra vez a los comités y juntas directivas y tal vez lo que no esté pasando tan bien que eso es lo ideal lo podamos corregir ¿para qué? para que cuando las cosas efectivamente sucedan la organización tenga una mejor capacidad de respuesta Walter pregunta ¿en su experiencia qué países son los más avanzados en temas de gobierno corporativo y compliance? esa pregunta es muy interesante porque si ustedes me yo podría dar una pregunta podría dar una pregunta muy fácil podría dar una respuesta muy sencilla y que todo el mundo diría sí, Pedro tiene Pedro tiene razón cuando uno ve por ejemplo los estándares que tienen las transnacionales que son emisoras de valores en los mercados internacionales no voy a decir nombres pero todo lo que tiene que ver con empresas que son de inversión extranjera directa los share services todo esto las grandes firmas o los grandes bancos transnacionales ¿verdad? que están en diferentes países ¿qué más que esas entidades para tener clarísimos temas de estructura de gobierno y controles? ¿cuántas cosas y cuántos filtros no tienen que pasar para poder por ejemplo emitir valores en Estados Unidos? entonces uno pensaría que son esas grandes empresas de los mercados desarrollados sin embargo sin embargo una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica porque recuerden ustedes que en el 2008 los principales problemas que se dieron por la crisis del 2008 tuvieron que ver 100% con temas de gobierno corporativo ¿verdad? recuerden como en el 2008 en Estados Unidos el que era presidente de la FED ¿verdad? no hacía mucho tiempo era el que tomaba decisiones en bancos y aseguradoras en Estados Unidos no sé si han visto muchos de los documentales relacionados a eso entonces si te tuviera que dar una respuesta en estándares en cómo han avanzado los temas de investigación te diría pues sí economías avanzadas si uno piensa en en países por ejemplo la OECD podría darte un ejemplo de esos en estándares y marcos ya en aplicación tal cual siento que eso es algo que está muy en el ADN de cada de cada organización tenemos tenemos a Pablo Camacho buenos días don Pedro muy valiosa la presentación y su explicación el hecho de que existan tantos cambios en la gestión implica que los mismos estarán fuera de políticas manuales procedimientos en este sentido ¿qué debo hacer con respecto a este tipo de documentos? ¿debo ajustarlos? Sí esa es una muy buena pregunta y vean que va muy relacionada yo la la enfoqué en la presentación más por el lado de indicadores ¿verdad? es decir si los indicadores se nos salieron ¿ahora qué hacemos? pero vean que eso también está pasando con los procesos ¿verdad? yo a veces siempre les hago una pregunta cuando voy a sesiones entre una política y un procedimiento ¿verdad? recordemos que casi siempre las políticas son de aprobación de junta directiva entonces uno pensaría que las políticas deberían de ser documentos muy pequeños no deberían ser grandes libros cuando uno se encuentra una política muy grande casi siempre es porque es la política y a la vez tiene el procedimiento la política es el que hago el procedimiento es el cómo lo hago uno pensaría que el cómo lo hago más bien debería ser de resorte de la administración que la administración lo pueda estar ajustando y cambiando de acuerdo a cómo va evolucionando el negocio y que las políticas sí sean más de resorte en este caso de junta de junta directiva creo que en este momento las cosas relacionadas a políticas que deberían de ser muy puntuales muy críticas si es importante que se estén documentando pues casi que de manera inmediata porque podrían implicar exposiciones o tomas de decisiones importantes las que tienen que ver con procesos o manuales yo creo que la organización todavía está en un proceso de reinvención donde inclusive ni siquiera sabe a qué velocidad puede retomar sus movimientos sus operaciones qué puestos de los que estaban ahora son diferentes qué puestos ya no existen o qué puestos nuevos van a haber entonces hacer eso en este momento quizás no sea lo más recomendable porque el cambio pues va a seguir constante entonces vas a pasar en un proceso o van a pasar en un proceso de ajuste continuo que más bien quizás los pueda los pueda desenfocar yo creo que no no es un momento para ajustar procedimientos todavía si lo relacionado a políticas porque eso debe quedar bien documentado ya que es más del resorte de junta de junta directiva Mercedes López pregunta el tema de PLD FT y auditoría de AIT siempre queda por fuera de los planes de auditoría interna cómo se ve dentro del gobierno corporativo si gracias a Mercedes casualmente ahora que bueno yo les hice cuando les hice la consulta y les explicaba ese ejemplo esa charla que di casualmente la forma de preguntarlo es cuáles son los riesgos relevantes de la organización es decir si nos dicen que el riesgo de legitimación de capitales y el riesgo tecnológico es relevante esperaríamos que sean riesgos que periódicamente monitorea el área de riesgo en su segunda como segunda línea de defensa y que tiene que estar en los planes de auditoría del equipo de auditoría porque esa sería la forma en la cual entendemos que la auditoría interna de la organización está pegada al negocio está enfocada a lo que la organización requiere y necesita ¿por qué? porque ya la organización lo definió como riesgos como riesgos relevantes entonces sí dentro de la misma dentro de los mismos principios de gobierno corporativo las mismas funciones de auditoría enfocadas al entorno de la realidad del negocio es decir supongamos por ejemplo si nosotros definimos el riesgo de liquidez el riesgo de crédito operativo legitimación de capital y como los riesgos críticos claves medulares importantes me costaría pensar que la auditoría se vaya a enfocar en riesgo de concentración y en riesgo y en otro tipo de riesgos que para la organización no son relevantes ¿verdad? eso sería una auditoría que no está enfocada en lo que la organización necesita e inclusive si ustedes llegan a auditar en una organización de esas posiblemente hasta la primera y hasta la segunda línea de defensa les digan que la auditoría no les está contribuyendo porque está enfocada en temas que no son importantes para la organización pero sí y eso forma parte de la armonía como les decía entre líneas de defensa por eso a mí me gusta que ojalá el auditor no para que vaya a decidir pero que entienda dónde va el negocio cuando está la discusión del planeamiento financiero que va a aprobar vía gobierno corporativo la Junta Directiva para que entienda a dónde van a estar los nuevos productos a dónde van a estar los nuevos servicios y pueda reestructurar sus planes de auditoría Carlos Sigüenza buenos días excelente presentación ¿qué estrategias generales o decisiones considera que hoy más que nunca deben tomar en cuenta los gobiernos de las CACs? sí nada más ahí me disculpa ¿qué es CACs? se hace se hace sí no 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 conozco el término don Carlos a ver si nos si nos aclaran por favor ok las cooperativas excelente sí de hecho les decía les decía les decía que vamos a ver hay algo interesante las cooperativas tienen la gran diferencia de las cooperativas ¿verdad? se da que a diferencia de un banco privado ¿verdad? si en un banco privado los dueños del banco somos don Carlos doña Anielca y yo simplemente nombramos a la junta directiva y nos ponemos de acuerdo en un lobby tomamos la decisión las cooperativas no las cooperativas tienen un proceso de elección popular ¿verdad? con sus respectivos delegados bajo lo cual nombran a los miembros directores de los consejos de administración creo y por eso retomo la primera idea que mencionaba al principio no es un tema de reglas es un tema más de principios en cooperativas que es muy importante que hay cooperativas que son del giro financiero y hay otras que no tienen nada que ver con actividad financiera sin embargo todos los principios que hemos que hemos conversado tienen la misma la misma naturaleza lo que sí pondría yo un asterisco ahí don Carlos es en que las cooperativas tienen el riesgo adicional a que por temas de la filosofía cooperativa del ADN cooperativo tiendan a asumir posiciones que en el tiempo los puedan comprometer con el ejemplo que daba ahora por ejemplo una cooperativa está más incentivada que un banco privado a darle prórrogas a los asociados ¿sí? por un tema de que necesitan darle demostrarle al asociado que están con ellos y que son solidarias lo cual está muy bien ya vimos que eso es parte de pero hay un riesgo ahí de perder la perspectiva también de la visión que queremos de la cooperativa en el largo plazo que eso no solo se logra eso no solo se logra ayudándole a los asociados también se logra haciendo bien el negocio entonces yo creo que las cooperativas tienen que tener un filtro adicional a los que efectivamente se van a a los asociados que se les va a ayudar les voy a dar un ejemplo que acaba de pasar hace poco en Costa Rica en Costa Rica se aprobó una ley de las famosas tasas usura ¿verdad? no sé si han escuchado el término que definen un nivel de tasa de interés a partir del cual si una entidad financiera cobra más de eso ya se puede meter en un problema legal y los principales bancos que están sufriendo con eso son los bancos privados que se dedican a tarjetas de crédito que son las tasas de interés más altas del mercado entonces cualquiera podría decir que comenzaron a hacer los bancos y en medio de la pandemia comenzaron a despedir trabajadores porque dicen bueno no como ya no podemos cobrar una tasa que refleje el riesgo de esos clientes primero esos clientes los van a dejar de ser clientes y segundo la gente que contratamos para para que atendiera a sus clientes ya la vamos a despedir entonces uno podría en una cooperativa escuchar un par de amigos que dicen buenísimo llega mercado cautivo para nosotros vamos a aumentar la base de clientes ahora vamos a poder colocar yo le diría pausa pausa no pierda de vista que usted tiene que analizar primero si es un huevo o mal deudor y se va de acuerdo al perfil de productos que usted quiere no simplemente asuma deudores que por algo otras instituciones posiblemente también les estaban dando tasas de interés muy altas posiblemente porque eran muy riesgosos entonces es como el cuidado adicional que es importante tener en las cooperativas pienso yo la última pregunta es de Anielca Lorillo López buen día a todos gracias por la excelente presentación tengo una consulta ¿qué tips de teletrabajo puede dar para el gobierno corporativo? saludos sí bien ahí tal vez mi recomendación para Anielca gracias por la pregunta puede ser más dirigida a cómo armonizarlo desde el punto de vista de estructura de gobierno corporativo porque claramente sé porque hay expertos en el tema que desde el punto de vista de teletrabajo de cómo organizar agendas de cómo a qué hora es mejor tomar reuniones de cómo capacitarse a través de esas plataformas hay todo un mundo ¿verdad? para hacer eficientes las cosas yo no soy experto en esa parte lo que sí les puedo tal vez decir desde el punto de vista de gobierno es que el área de talento humano ¿verdad? que en gobierno corporativo siempre la hemos tenido como a un costado ¿verdad? siempre ha estado como a un lado nunca realmente se ha vinculado cuando realmente es un área medular es un área medular que debería estar en cuenta en los procesos de nominaciones en los procesos de nominaciones no solo obviamente siempre están los procesos de reclutamiento pero el reclutamiento de la mayoría de colaboradores no necesariamente los puestos clave de las evaluaciones de idoneidad hoy más que nunca creo yo que mucho de esto puede descansar por talento humano inclusive cuando hablamos de tips de teletrabajo cómo usar ciertas plataformas ¿verdad? que se están utilizando ahora donde no se utiliza inclusive el correo electrónico sino plataformas más en la nube o plataformas de estas de comunicación como las que estamos utilizando como Zoom Teams etcétera ¿cómo integramos eso? también vamos integrando eso dentro de los procesos ¿cómo utilizamos esas mismas plataformas para reunirnos en cualquier momento y tomar decisiones? yo creo que eso puede ser inclusive un paso que si se da y se da de manera positiva o que puede ser que en este momento no nos quedó de otra ya sea un paso importante que las organizaciones tengan lo importante es que ojalá todo eso quede formalizado y ahí se me viene un tema adicional que va de la mano con lo que preguntaba arriba la señora Wanda con continuidad del negocio y demás y con seguridad ojo que todo esto que hablamos de teletrabajo también hay temas de riesgos que pueden tener los colaboradores es algo que no hay que perder de vista entender muy bien si el colaborador está en las condiciones idóneas no solo a nivel de que tenga internet sino de una serie de temas de si tienes condiciones de trabajo necesarias para poder hacer teletrabajo eso también es una parte pues importante que forma parte también de cosas que una empresa busca en un colaborador entonces yo creo que todos estos temas son temas que a nivel de gobierno corporativo pues también se administran porque son decisiones estratégicas decisiones estratégicas de la organización muy bien en nombre de los institutos de auditores internos de Guatemala el Salvador y Nicaragua agradecemos la excelente presentación que nos ha hecho Pedro Aguilar y agradecemos también la participación de ustedes los que se han conectado a este webinar estamos trabajando en promover las certificaciones igual los tres institutos certificaciones de FIBA y les pedimos que se mantengan en contacto con sus institutos para que obtengamos la información y nos certifiquemos también de nuevo Pedro muchas gracias por esta participación y esperamos seguir contando con